Chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy como veis estoy en un escenario diferente, estoy aquí al lado del río Estoy haciendo mi paseo matutino, mi paseo de mañanas, mi paseo como queráis llamarlo Y es algo que hago siempre, lo hago siempre todos los veranos y es algo que me relaja bastante El día de hoy, hoy es un día importante, hoy es un vídeo el cual os va a gustar a muchos Y como podéis ver en el título, sí, es mi reacción a las notas de la EBAO Hoy es día 12 de junio, hoy es día en el cual cuelgan en el internet las notas de selectividad Entonces he dado este paseo, ahora volver a casa y reaccionaremos a él Perdonad si el vídeo es un poco corto, pero simplemente es eso, tampoco quiero meter paja de relleno Para llegar a 10 minutos o lo que sea, quiero que sea un vídeo en el cual veáis lo que queréis ver Os explico un poco como ha sido todo el curso, mis sensaciones y nada, no me enrollo más Vamos a casa y os cuento más Ok chicos, estoy nervioso, te lo juro que estoy nervioso En principio, el día 12 se podía mirar las notas Tengo aquí el papel que nos dio la Universidad de Zaragoza para poder mirar esto Entonces, me voy a mirar la página web esta Vamos allá Vale, me voy a mirar que todavía no están Que es el día 12 de junio, o sea, hoy, pero a partir de las 2 de la tarde Así que nada, ya he leído, ya he dado un paseo Voy a ir a entrenar ahora, luego comeré y después ya hablaré las notas y voy a ver qué ha pasado Vale, qué ha pasado Os voy a dar una breve introducción acerca de las notas, antes de que lo veáis Y son varias cosas Las notas, evidentemente, no os esperéis que me saca aquí un 12, un 14, vale O sea, no voy a tener una notaza de esas En verdad por decir la porra, yo digo que está Vale, va, voy a hacer una porra Digo que está entre un 9 con poco, con 3 o así Hasta un 10 con 5, más o menos Yo creo que entre esa franca está la mi nota A ver si es verdad, porque luego depende un montón de los correctores De cómo les ha ido el día a esa gente De si les ha apetecido corregirte bien o si les ha apetecido corregirte mal De la falta de ortografía Bueno, hay muchos factores que no tenéis en cuenta Cuando haces los cálculos en plan simulaciones de a ver qué nota ha sacado Y chicos, pensad que es que esta nota de Bao La he sacado, sea cual sea la nota La he sacado en todo este curso de segundo de bachillerato Y primero de bachillerato Bueno, en especial este segundo curso de segundo de bachillerato Que es más importante que el primero Porque hace los exámenes finales de Bao son sobre el segundo La he sacado entrenando de 4 a 5 días a la semana Vale Subiendo un vídeo todas las semanas a Youtube Teniendo en marcha las asesorías Que es lo que hago yo a Aujeno a Youtube Con lo que os digo siempre De las asesorías Que a este correo que tenéis en pantalla Si mandáis asuntos de asesorías Os informo un poco de que es todo esto Básicamente para hacer el cambio en vuestros físicos Haciendo todas estas cosas Teniendo las redes sociales activas Porque es lo que me gusta hacer Y luego encima A principios de este año Me han operado la rodilla Del ligamento cruzado A pesar de todo eso He sacado esta nota Vale, son factores que quiero Quiero que tengáis muy en cuenta Porque a ver Muchas veces A lo mejor para muchos votos esta nota es muy alta Otra es muy baja Chicos, esa nota que hay Que es con todo el esfuerzo que he podido hacer Evidentemente he podido dar más rendimiento Me podría haber exigido más Pero bueno, esto es lo que ha salido Tampoco estoy tan decepcionado Así que a ver que nota se ha sacado Así que nada Me voy a entrenar Y de verdad Vuelvo después de comer Y os enseño las notas Al final me he mirado de algún lado Y me han dicho que las notas sí que están Que las mire bien Vamos a mirarlas Si es verdad Vale, ya me he dejado A ver 5 Ok Vale Como A ver Estoy viendo las notas ya, vale Están me saliendo notas Totalmente diferentes A lo que me esperaba yo O sea, la media que tengo A ver Calculadra Vale Escuchadme Dejadme un momento Mirad el simulador De notas de Bao Para mirar Si realmente Esa nota que estoy viendo Es la verdad Pero si es verdad No sé Que hay que hacer algún cálculo O algo Que creo que hay que hacer algún cálculo Esperad No creo que vaya tan mal Creo que va bien A ver Estoy poniendo Todas las notas Notas troncales Que me ha salido Que las voy a decir O sea, que esto es Los intentos de escribir Esperad Quiero asegurarme muy bien De que nota tengo al final Porque también Pensad que es la primera vez Que lo veo Esto entonces estoy nervioso Y ahora os digo Todo Falta seleccionar el que Ah, vale Claro Cálculos Vale Justo He acertado Lo que tenía La nota que tengo Vale, chicos Os voy a decir La nota que tengo En selectividad En cuanto a exámenes Sin ponderar 0,2 Las optativas Y sin contar La nota de De bachiller en general Vale Tengo Nota de Bao Un 7,2 De media Vale Os voy a enseñar aquí Vale Flipando con inglés O sea Increíble No me lo creo Ahora voy a mirar A ver si puedo solicitar Una segunda revisión o algo Porque es que Te lo juro que no me lo creo En el simulador Que es esto de aquí Simulador de notas de Bao Me he puesto aquí Me he puesto aquí las notas De lengua Un 7 Historia Un 6,6 Lengua Inglés Esto Que yo creo Que es más Matis Un 7,75 Que está bastante bien Entonces tengo Un 6,46 De la fase obligatoria Luego la nota media De bachiller Un 7,85 Entonces me ha quedado Un 7,225 Lo que es Sobre 10 Vale Sobre 10 Tengo un 7,2 Que es la obligatoria Que es la fase Que esto me va a durar Toda la vida Y luego la optativa Que es en plan Otro 0,2 Contando esta Como truncal y optativa Que me van a aguantar Durante Solo 2,3 años Es economía Que me salió Un 6,35 Que lo cual También me parece Un poco extraño Porque también Me ha salido bien Entonces juntando también La nota de economía De la empresa El resultado final Es Pum Un 10,115 Chicos Un 10,115 Opiniones ante esto Está guay Está bien la nota Como os he dicho Antes la porra de antes La he acertado totalmente O sea sabía que iba a sacar eso En cuanto a orgullo Me gusta Porque quería sacar Más de un 10 Era algo que yo quería Pero ahora sí Lo que os digo En cuanto a notas La nota de inglés Me parece Muy lamentable O sea La economía igual Me parece súper lamentable No me creo Que haya sacado estas notas Poco más que decir Estas son las notas De primeras Luego solicitaré revisión De esas dos Y ya en un futuro Os informaré Cuando haga los cambios Pero bueno La nota que necesito Para marketing Es un 7,2 O algo así Así que entro seguro Porque tengo un 10,115 Así que de momento Tengo más de un 10 Seguro Así que guay Y nada chicos Esa es mi reacción A la nota de esa actividad Estaba un poco cagado No sabía que iba a pasar No sabía si iba a salir bien o no Pero bueno Salió bien Que es lo importante Y nada Estoy aquí un poco raro Porque la nota ha sido buena Y me gusta Pero es que Es que estoy flipando Un 4,5 en inglés Es que ahora no recuerdo Que salió un examen de 8 O sea Ya os lo dije en el vídeo O sea es que Chicos Estas son las notas de Evao De Sergio de Guerrería Del chaval que os ha enseñado Cómo sacar segundo de bachillerato Sin estudiar De que os ha enseñado Cómo son las secciones Finales de bachillerato Que os ha enseñado Cómo es la selectividad De todas estas cosas Estas son las notas de selectividad Ahí las estáis viendo Un 10,115 Y bueno chicos Espero que a todos Os ha sido genial La selectividad Que todos hayáis entrado En la carrera Que queríais entrar Y nada Sin más que decir Os veo en el próximo vídeo Y como siempre Os vigilo De hacer el cambio